Fotografía Agencia F. Los protocolos de la realeza británica son muy estrictos y meticulosos. Entre uno de tantos se encuentra que las personas pertenecientes a la realeza, no deben tener redes sociales. Recordemos que Meghan Markle tuvo que renunciar a las suyas al comprometerse con el príncipe Harry. A pesar de que es una regla que debe ser respetada por todos los miembros de la realeza, al parecer eso es algo que el príncipe William olvidó cuando la selección de fútbol inglesa pasó a los cuartos de final. Esto significó mucho para los ingleses e incluso para el hijo mayor de Lady Di, quien no pudo contener su emoción y escribió en la cuenta de Twitter del Palacio de Kensington para dejar un mensaje al equipo, no puedo estar más orgulloso de arroba England, una victoria. En una tanda de penales, se han ganado bien su lugar en los últimos ocho de la. I couldn't be prouder of it, England, a victory and a penalty shootout. You have well and truly earned your place in the final eight of the. For Saturday, Common England, W, Kensington Palace, arroba Kensington Royal, 3 de julio de 2018. Cabe recordar que William es el presidente de la Asociación Inglesa de Fútbol y ha demostrado su interés por este deporte en reiteradas ocasiones. Lee más, la verdad detrás del vídeo en que Harry rechaza la mano a Meghan una de las evidencias más recientes fue durante su visita a Jordania donde fue capturado jugando y viendo un partido de fútbol. El triunfo del equipo de su país natal sin duda alguna, emocionó tanto al príncipe, que no pudo contener su emoción al compartir su sentir con todos los seguidores de la realeza. Príncipe William hackea Twitter, príncipe Guillermo protocolo reales fútbol gana equipo inglés mundial de Rusia 2018, felicitación realeza británica. .